Buenas gente, estamos en Little Nightmares Capítulo 2 Y seguimos por donde nos hemos quedado Con Six El inglés no es lo mío, eh Nightmares Ahí lo he dicho bien, creo Vale, pues vamos a seguir enfrentándonos a bichos de estos gigantes No sé si es que son gigantes o los que yo soy enana Pero bueno, se me ha guardado aquí Bueno, habíamos avanzado un poquito más Lo que pasa que, claro, yo lo dejé ahí Pero bueno, tampoco creo que haya avanzado mucho, eh Encendemos mechero Llevo como dos días que no juego, eh Vale, aquí teníamos los pasillos Por aquí, aquí me había quedado, si no me equivoco Así que Subimos por aquí Coño, que hay que agarrarse, es verdad, se me olvida A ver, tenemos que subir y quitar la electricidad de ese lado Esto se caía un poquito para atrás Y saltamos Vale Pues más o menos por aquí lo había dejado, eh Ahora nos vamos a la izquierda Me caigo Luego Six Creo que en la partida anterior también me caí ahí A ver si conseguimos subir sin caernos Coño, niña A ver, de momento el juego tiene buena pinta Han sacado el Little Nightmare 2 Hace... pues hace poquito, eh Obviamente no lo tengo Pero sí que... Si veo que este me mola, lo subiré De todas formas, de este tengo bastantes DLCs Que las he estado mirando por ahí Y por lo visto El personaje es un niño No está Son DLCs cortitas Creo que a lo mejor de media hora Cada una Vale, eso se va moviendo Así que vamos a esperar a que se ponga cerquita No se mueve mucho ¿Y esto? Espérate, ¿esto lo puedo abrir? No, no Vale, ¿y de aquí hacia dónde? Imagino que hacia allá Porque hacia la izquierda no tenemos nada No tenemos nada Habría que agarrarse a algún lado de la izquierda Creo que sé cuál Creo que sé cuál Vale No Pues no sé No sé el camino De hecho, no sé si ni siquiera tengo que subir aquí, eh Así que vamos a explorar un poquito Porque no sé si es por aquí el camino Porque se me hace raro que no haya llegado Es más, lo suyo sería desactivar la electricidad Oye, ¿esto lo puedo...? ¿Qué pasa si lo tiro? O lo mismo de... Lo mismo no tengo que tirarlo y me sirve de algo, eh De todas formas, creo que sería imposible pasarlo al otro lado, eh A ver De momento hay que subir por aquí Por aquí no podría, ¿no? Sé que por ahí no era, pero... Quiero probar si me deja subir esos Para luego más adelante poder subirlos Y esto, claro, esto tampoco puedo, ¿no? Es que no sé muy bien a qué parte saltar, eh Ahí me he quedado agarrado Creo que estoy muerto Aquí Creo que aquí estoy muerto Y tampoco tengo visibilidad ahora mismo Bueno, no me he matado Pero estoy un poco perdido, eh Porque no sé hacia dónde tengo que ir Lo que está claro es que tengo que saltar de frente Porque aquí hacia la izquierda no tengo nada Que yo vea Y aquí tenemos Un... Una parte que sobresale Creo que sé hacia dónde tengo que saltar Hacia ahí arriba, pero no llega Es que no llega O he saltado yo mal O ahí no llega De todas formas Vamos a probar otra cosa Que acabo de ver aquí Parece como que tiene Para abrir aquí arriba, ¿no? Esto Ahora os enseño el qué Porque me explico como el culo Esto se puede abrir Aquí Eh, espérate Que puedo subir por aquí No me acordaba Vale, vale, vale Entonces no había que saltar Bueno, sí Pero hacia arriba Vale, vale Si aquí había llegado además Pues no No me acordaba yo de esto No me acordaba de eso De hecho Lo habíamos dejado aquí arriba No ¿Qué pasa si le doy aquí? No tiene fuerza la niña Eso sube Vale Eso sube Pero esto Ah, mira Esto lo puedo mover ahora Puedo mandarlo para allá ¿Y si lo mando para el otro lado? No le veo utilidad Mandarlo hacia este lado Vamos a mandarlo Hacia el otro Y a ver De qué nos ayuda eso Hostia Aquí ya no voy a poder bajar Si bajo aquí Me mato Seguro Esta escalera No me llevaba No me llevaba A ningún lado No me está quedando claro esto Si me tiro por ahí Me voy a matar Eso está claro Así que lo suyo Será Traerlo hacia aquí Hacia este lado Y a lo mejor Podemos Seguir subiendo Eh, ¿qué haces niña? ¿Estás tonta? He saltado ahí arriba Había saltado ahí arriba ¿Sabes? Manda huevos Bueno, por lo menos Ya hemos pillado El trugo este Y sabemos Cómo Cómo más o menos es Ahora falta Que me lo pase Porque soy malísimo Bueno, esto se hace rápido Coño, sube niña Vamos por aquí Lo que pasa es que Cuando sueltas el agarre Te caes directamente Y es lo que a mí me falla Que yo muchas veces digo Bueno, está agarrada Suelto y Y ya está Y no No se puede soltar No sé A lo mejor he calculado yo mal A la hora de saltar o algo Ahí no se agarra Ahí Claro, hemos visto Que al darle a la palanca Ha subido un poquillo Así que supongo Que será para Seguir subiendo Hacia arriba De todas formas Aquí No sé si estamos Quitando la energía De abajo No, esto La palanca esta Es para que El chisme este Suba Y este Le mueve Vale, vale Creo que sé Lo que hay que hacer Me parece a mí Que va a haber que darle A la palanca Hacia el otro lado Hacia la izquierda E ir para allá En un salto Vamos a ver Si aquí no me mato Si me mato aquí Al saltar Es que no Está mal puesto Vale, está bien No está subiendo Ahora sí Vamos a ver Tenemos que mandarlo Hacia la izquierda Pero no sé Si me da tiempo No sé si me da tiempo Sube niña Coño De milagro Vale, vale, vale Subimos Y ahora saltamos Hacia este lado He llegado de milagro No sé cómo Yo pensaba Digo, no llego A ver Si tenemos algo Por aquí Nada Vale Y aquí tenemos La energía esta Vale Vale Debería Quita el coño Niña Quiero agarrar El de arriba Bueno Pues entonces Hay que hacer Una escalera Ese no sale Este tendría que salir No, este no sale A ver niña Sube Este sale un poco Ese no Habría que subir Este de aquí Lo que pasa es que No sé cómo Bueno Así me vale Vamos a ver Qué tenemos Por este lado Por este lado nada Vale Adiós luz Y supongo que ahora Hay que volver ¿No? Imagino que ahora Hay que volver Y hacer lo mismo Niña Me cago en tu puta madre ¿Sabes? Espero que me haya guardado Ahí porque es que La niña esta Es imbécil Si yo he saltado A la caja Vale, vale Me guarda aquí Menos mal Vale Hay que sacar este Bueno Este realmente No hace falta Porque creo que El de arriba El de arriba Ya está un poco sacado O meter ese Un poco para dentro Pero bueno Eso daría igual Vale Sacamos este Niña Suelta Ahí Que no metas ¿Por qué metes? Si he soltado El botón de agarrar Lo empujo Un poco para adelante Y yo El botón de agarrar Lo he soltado Vale, vale Este así nos vale De todas formas A lo mejor La electricidad Que está cortando Es la de la izquierda No la de abajo Así que voy a ir Voy a ir hacia la izquierda Ahora Si, ha cortado este No sé si ha cortado También el otro ¿Y esto? ¿Podemos hacer algo Con esto? Si lo empujamos A ver que sube Una soga ¿Podré bajar Con ella? Correcto Vale Esto nos lleva A la Creo que es la soga Que vi antes En el capítulo anterior Vale Me ha guardado Creo que va muy bien Hostia Cuidado Que me cae eso en la cabeza Coño Babosas No Babosas No Yo me piro de aquí Vale Esa caja La había tirado antes Pero supongo Que la ha vuelto a traer Vamos bien Su puta madre No contaba con eso Fallo mío Fallo mío Vale Me ha animado mucho Como veis gente Yo es la primera vez Que juego Así que Lo de morir Se me da muy bien Aquí no me ves ¿No? Podríamos aprovechar El carro este Creo que es la clave Aprovechar el carro Vamos a esperar A que el carro vuelva Y nos vamos moviendo Con él Si no Ni de coña Pero Eh Que me he movido Se ha quedado parada La niña Yo me estaba moviendo Y la niña se ha quedado parada Porque le ha dado la gana En fin Llego Llegamos directamente Al segundo Es que no sé Si correr Detrás del carro O no A lo mejor Es porque he ido andando Vale 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 Sí Ahora lo he hecho Para comprobar Ha habido un momento En que he ido andando Y se ha Como que se ha resbalado Y se ha frenado Hay que ir corriendo Pero Controlando un poquito Porque tampoco se puede correr Muy rápido Porque creo que voy más rápido Yo corriendo Que el carro Venga Que esto va a salir ahora Esperamos aquí Aquí nos escondemos Vamos a controlar la luz A ver Por donde se va moviendo Ahora Correr Corre niña Me dan como mal rollo Las cosas de arriba Porque pienso Que se me van a caer En la cabeza Corre niña No, no, no Vale, vale, vale Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Otra vez aquí Macho Ya podrían haberme dejado Allí adelante Oye Ahí estoy escondido No me jodas Ahí no me veis Nos vamos Cuidado aquí Hay que subirse aquí Fácil hombre Fácil Hola bichos Ven Que soy buena persona Vale, aquí parece que acaba un capítulo En esta parte O sea, no es difícil Lo que pasa es que claro Si juegas la primera vez Pues no te lo conoces Y Palmas Como yo Pero a mí los juegos De este tipo Me gustan bastante De hecho Limbo Fue el Primer juego Que yo me compré En Steam Y de los primeros Que traje al canal En cuanto a Puzzles De momento Me gusta más Limbo Porque Tampoco hemos visto Mucho en este De Puzzles Y eso Está como quien dice Empezando Pero bueno A mí limbo Me gustó Más limbo Que Inside Este me gusta Mucho más En estética Tenemos camino Por ahí A la derecha También es verdad Que limbo Era bastante Más lineal Y aquí Si veo Que Por ejemplo Pasamos por una zona Luego volvemos Otra vez Por la misma Así que El tema De la exploración Queda un poquito Un poquito Liosa Teníamos puerta Abajo Pero vamos a mirar Esto de aquí Primero Eh mira Venir a jugar Una pelota ¿Dónde se ha metido? Tenemos palanca ahí Oye Esto no puedo abrirlo No Pero puedo moverlo Puedo moverlo Aunque no sé De qué me sirve A ver si podemos Subir a la taza El váter Y escalar por aquí O subir aquí Sí Vale Aquí si algún cajón Estuviera abierto Lo mismo Eh una llave Una llave Aquí me caigo Imagino Sí Me caigo Si hubiera Si abriera los cajones Lo mismo Podría hacer algo Vamos a acercar La maleta aquí A ver si llego A Alguno de los cajones Ahí mismo Yo creo que vale No No me deja A lo mejor es que todavía no puedo A lo mejor es que todavía no puedo Bueno Vamos a ver Primero Que hace Esto Esto supongo que La maleta será para esto Para poder llegar a eso Vamos a apagar La luz Y yo que sé Lo mismo pasa algo Ese ojo De ahí El cuadro Me da un poco de mal rollo Siento como que hay alguien Ahí mirándome Uno de los gnomos De estos Ah vale Vale Esto no es luz Esto es la cama Vale Vale No va por tiempo Creo Y era aquí Abrimos cajones ¿No? O simplemente subimos No Simplemente subimos Vale Creo que no puedo ir para allá Objetivo La llave No Le he cagado Le he cagado Le he cagado Lo tenía hecho Y le he cagado Por ver que había En el otro lado Pero bueno Tardamos No hay menos En subir Subimos Saltamos aquí Porque si no Creo que es un salto Muy alto Para caer hacia aquí Ahora sí Y la llave De momento La tiramos Tenemos No tendremos que ir cargando Con la llave Todo el día ¿No? Porque si no Aquí hay alguna puerta Parece que hay algo secreto Aquí Vale A ver dónde podemos usar la llave Lo mismo Hay que volver hacia atrás Con ella Esto no abre ¿No? A ver No Hacia atrás No Porque si la llave No la podemos subir Por ahí Así que Tiene que usarse Aquí En esta habitación ¿Dónde? El cofre este Que diga el cofre Y la maleta Esta no Si está medio abierta A ver Déjala ahí Ah vale Que esto lo puedo empujar Vale 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 Yo había visto La puerta esta rara Pero claro No Si Tu llévate la zapatilla Llévate la llave Niña Ahí está Podemos correr con llave Si Y encender mechero No Encender mechero No podemos Vale Ahí está la cerradura Perfecto A ver Esto Supongo que Nos dándole así No No sé cuál es la tecla Triángulo La llave Deberíamos llevar Ah Se queda ahí encasquetada Entonces no creo que nos sirva ya A ver Tú Tira eso Niña Supongo que la llave La tendré que dejar ahí Ya no Coño Un oso Ah no Un chimpancé Eh What Que coño ha pasado Me ha dado un Estaba aquí Me ha dado un lagazo Y me he teletransportado A ver Aquí no llego La clave está en el mono ese Pero no sé en qué me ayuda Enciende niña Que no veo Hay que hacer algo con el mono Mantena cuando lleves un objeto Para lanzarlo lejos O sea Tengo que dar al botón con el mono No sé si llega Si me pongo más cerca Vale Más cerca Así Estamos subiendo A ver aquí A ver aquí Qué tenemos Oye Esto lo puedo subir Creo No Aquí no hay nada Puerta cerrada Y escalable Pero qué haces niña ¿Por qué saltas? A ver Seguimos subiendo Lo que pasa es que no me deja ya subir No me deja subir No Se queda ahí con la mano para arriba Pero no sube esto Así que tiene que haber algo por aquí Aquí hay un par de tablas ¿Y esto? ¿Puedo tirar de ello o algo? No Pues no parece No lo sé Yo creo gente Que vamos a ir dejando por aquí el capítulo Media orilla He perdido bastante tiempo en el principio Ya lo sé Pero bueno Este juego es así A prueba y error Y es posible que Que me quede mucho tiempo En una fase Porque no me conozca No resuelva el puzzle O tal Pero es que esa es la gracia del juego ¿No? Así que Poco más Lo dejamos aquí Y seguiremos para el próximo